Música Presiento que nada que ha pasado es casualidad De esa vez te conocí, hoy no estás acá El tiempo se acaba y no te avisa Ey, ¿qué le pasó a tu sonrisa? Hoy no es así, ¿qué pasa? Yo no sé qué pasa Eso me hace pensar mucho dentro de la casa Quiero todo el tiempo ser honesto Y aunque se vayan todos, yo sí estoy dispuesto Perdón si yo no te digo amor I didn't want to close the door Hacia tu corazón Pero ya no sigo Tú solías sonreírme, girl Pero hoy estoy en otro momento Ya no lo siento Y ahora estoy bien La reina sin rey se fue Él pregunta dónde fue Ella no le olvida Parte de su pasado Ahora es Y yo no te olvido Ella le relató cuando se despidió Lo estaba pensando otra vez Y me di cuenta que no era contigo Decía, baby, yo no voy a poder Pero sabe que conmigo va a poder, yeah Back on track Like nobody give or take, yeah Se si será en tu momento Niña bella On lonely street That's a street In the parallel Oh yeah, yeah Let's get up Lo siento, girl Merla Perdimos los maderosos que una pero Maybe we will make it better for the next time There's no more chance Leave the fear if you understand You need to tell them, you need to tell them Pearl, I'll just build the front line You need a Merla, Merla You gotta tell them, you gotta tell Y aunque no te pensé Ahora tú apareces Y sales con un hola Te extraño otra vez Lo había pensado que te había olvidado de mí Como si nada Ahora eres tú quien viene a mí Esta mala costumbre va a ser así Y aquí no queda nada Y aquí no queda nada Soy Caten终 llamaba Luego ربita Cap orgono Tenemos Amén �� Esp터 En 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 En